Salmo 112 Iluminemos este día con el Salmo 112, que es como un abrebocas para luego recibir la misma palabra de Jesús. Nos dice el Salmo, De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. Y es verdad, desde la mañana hasta el atardecer, hasta el anochecer, está la gracia y el amor de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11 de los versículos 37 a 41. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa. Él entró y se sentó a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, El Señor le dijo, Ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro rebosan de robos y maldades. Necios, el que hizo lo de fuera, no hizo también lo de dentro. Den limosna de lo de dentro y lo tendrán limpio todo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Invitación del Señor magnífica en su Evangelio. Dar, dar limosna. No quiere simplemente, aunque también lo es, que des una moneda, que des un billete, que des algo de tu vestido. Todo eso es limosna que va para favorecer al otro, para hacerle la vida mejor. Por eso Jesús nos invita a dar esa limosna. Porque resulta que esa limosna nos pone limpio el corazón, nos limpia el corazón. ¿Por qué? Porque nos hace más nobles, más generosos, más desprendidos, más unidos al dolor de los otros, a las necesidades de los otros. Y a Dios esto le encanta, le fascina. Por eso entonces es dar también la vida. Mira, hoy celebramos en la iglesia la memoria del Papa San Juan XXIII. Mira lo que le pasó. A él lo nombraron Papa ya muy avanzado, a los 77 años. Cuando uno ya quiere descansar, ¿verdad? Estar jubilado y pasarla ya en mucho descanso. Y lo nombran Papa. ¿Y el qué hace? Él dice sí. Porque él dice hasta la última gota de mi sangre y de mi vida es para ti, Señor. Es para tu servicio. Es para que yo siempre esté contigo y te esté dando lo mejor de mi vida y de mi existencia. Por eso hay que seguir adelante. Hay que estar siempre llevando el bien en todas partes, en todo momento. Y una de las limosnas más grandes es tu propia vida. Que el Señor nos bendiga. Nos dé la generosidad de un Juan XXIII, que a pesar de su edad dice, aquí estoy y quiero hacer el bien. Que nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.